Bien, ahí estamos de vuelta, comenzando este momento de Reclutando, donde ya tenemos los invitados en el piso, aquí en el Reclutando del Mente de hoy, lo tenemos a Nico González y a Paio que están aquí, que nos vinieron a visitar. ¿Cómo andan chicos, todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, chiquitos. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, mejor así. ¿A qué se debe la visita, chicos? Cuéntenos un poquito por qué nos vienen a visitar hoy. Bueno, venimos con una invitación para mañana, una competencia de Freestyle en el Centro Cultural, así que esperemos que la gente acompañe un poco. Vienen varios competidores de afuera, de acá también, así que va a estar bastante bueno. Nico, para entrar en tema, ustedes notan que Freestyle creció mucho aquí, ¿no? Sí, sí, demasiado. Digamos, antes cuando comenzó esto era como que eras vos y creo que no había más, había uno o dos nada más, pero vos eras como el que siempre estuvo ahí al frente, el que más, o sea, se decía y decía Nico González, te relacionamos. Qué contento te debes sentir, ¿no? De que hoy tengas tanta gente que está rodeando Teya y haciendo el mismo estilo que empezaste a hacer vos, ¿no? Sí, la verdad, muy lindo, creció muchísimo, hay muchos chicos que hacen Freestyle y también tienen temas como él que está acá y la verdad es muy lindo porque ya no te sentís solo, digamos. Hoy en día voy con uno y bueno, nos tiramos un Freestyle y es lindo, antes éramos dos, un amigo que me tiraba un Big Box y yo hacía el Freestyle, ¿no? Hoy en día hay varios pibes y varios que todavía no se animan a hacerlo afuera con demasiada gente, lo hacen entre amigos, dos o tres nomás, pero es muy lindo. ¿Y así cuando vos te llega la posibilidad los aconsejás o alguno viene a preguntarte? Y algunos sí, algunos preguntan más o menos cómo es el tema, pero es más que se saquen la vergüenza que uno lleva y después no lo para nadie. ¿Por qué? Porque los prejuicios existen siempre, siempre existieron y siempre van a estar los prejuicios porque ya la gente del hecho de ver cómo se viste uno o ya te verde la cara, ya te juzgan, eso lamentablemente ya existe, con eso van a convivir el resto de su vida, así que no hay que tenerle miedo a eso ni vergüenza tampoco porque bueno, obviamente uno hace lo que les gusta, ¿no? A mí me pasamos reclutando, hoy por hoy ya estoy, es como lo que te pasa a vos, a mí me pasó exactamente lo mismo, os reclutando y bueno, ya vivís, estás relajado directamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, también ganaron su espacio, ganaron su espacio, a ver, más que ganaron es un reconocimiento, ¿no? Que sean parte ya del merende rock, ya la gente los espera, eso también, ¿no? Exactamente, sí, sí, una suerte que tuvimos con, bueno, con el Feno que siempre nos abrió, nos dijo Nico, vengan con el rap y bueno, siempre se fueron sumando más chicos, vienen de 9 de julio también a hacerlo, así que la verdad de 10 que le abran el espacio a ellos en un ambiente rock, la verdad de 10 siempre agradecido a Feno y a los demás. Bien, bien. Y cuando vos comenzaste con esto, ¿recordás más o menos cuándo se te prende el gustito por hacer esto? Comencé con un amigo, bueno, justo él vino de Buenos Aires, bueno, parlamos un poco, el conocimos más o menos en el 2011, 2012, empecé con las letras mías a escribir y bueno, después me largué más con el freestyle, pero entre 2011, 2012 más o menos que venimos. ¿Y antes qué gusto musical tenías? No, ya tuve un ambiente de todo, somos varios hermanos del folclore, del rock, del punk rock y siempre me gustó ese estilo. Igual te digo, escucho cualquiera lo que haya, me voy más con el rap, pero también me gusta más el rock y el punk. Bien, bien, bien. Y en el 2011 dijiste más o menos, cuando arrancaste, ¿empezaste a escribir directamente o ya empezaste a tratar de hacer música? Primero era escribir, primero sí, escribir, escribía más o menos así, después empecé a darle un poco más con las rimas y bueno, después empecé a hacer freestyle, primero era escribir nomás. Bien. ¿Y las letras en sí, de qué hablan? ¿Apuntás hacia alguna...? Siempre trato de reflejar la realidad de la gente y tratar de dar como un desmensaje a quien me escucha. No que siempre todo de negativo, de lo malo que está el otro. Trata de decir lo malo que hay, pero trata también de decir lo bueno que también hay. En eso malo siempre tenés algo bueno. Tal cual, sí. Y siempre tratar de que le busquen también la vuelta a eso. Es verdad, y es bueno, eso es bueno porque obviamente creo que uno en su vida tiene que, más allá de que pasen cosas buenas y cosas malas, siempre de ponerse el lado positivo o evaluar el lado positivo, ¿no? Exacto. Así que eso es fundamental. Bien ahí. ¿Cómo surge en el caso tuyo, Payo? ¿Qué tal? Hola. O sea, de surgir de hacer tema... Sí, o sea, ¿cómo se te... Siempre fuiste de definirte ese estilo música o de chico empezaba o escuchaba, tenías otro gusto musical? Y sí, tenía otro gusto, o sea, la cumbia y todo eso. Y bueno, y ahora me gusta más el rap, el trap, el reggaetón, el RKT que es un poco cumbia. Bien, ¿y cuándo comenzaste más o menos con esto? ¿Te recordás? En el 2020, en la cuarentena, a mí te estaba aburrido y dije, quiero hacer música. Claro. ¿Y empezaste? Sí, empecé haciendo unos freestyle y unos cover y ya ahí en 2021 ya saqué mi primer tema ahí escrito. ¿Y cover de qué hacías? ¿De qué músicas? Por ejemplo, Zuna, el farsante, y Bad Bunny, dime si te acuerdas. Bien, bien. ¿Y ya has participado en distintos freestyle, no? Sí, sí, he participado. ¿Y cómo fueron esas experiencias? Porque vos sos... ¿Cuántos años tenés? ¿Son muy jovencitos? Yo tengo 20. Bien. ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias? Me gustó, o sea... ¿Nunca sentiste los nervios así? Sí, sí, he sentido los nervios porque las primeras veces digo, uy, no, no me va a salir. Pero después, una vez que vos empezás a competir y eso ya listo, ya más o menos te sentí cómodo. Bien, bien. Y obviamente yo creo que uno cuando no se pone enfrente de un micrófono y ve tanta gente adelante, sea mucho o sea poca, ¿no? Hay gente adelante, ¿no? Y de ese momento decís, guau, ¿qué irá a pasar acá, no? Porque los nervios están. Bueno, Nico, vos tenés un poco más de experiencia que ella adelante del micrófono, pero no debe ser nada fácil, ¿no? Yo creo que esas barreras las fuiste superando y por hoy ya creo que vas cada vez más relajado, ¿no? Y el hecho de ir a presentarse a otro lado, ¿no? De visitantes a veces que no conoces a nadie. Puede que haya alguien con unas copitas de más y suena algún insulto o algo de eso. ¿Se puede controlar o es medio como que ya te pone de medio nervioso? Por suerte no me ha pasado nunca, pero calculo que las malas que te tiran siempre, algunas capas te sirven para algo. Y bueno, si uno es alcohólico, bueno, escucharlo nomás y tragártela. Y sí, sí, lo que da atrás. Pero creo que por ahora, por suerte, y espero que no pase nunca. Bien, bien. ¿En tu caso también? Por ahora no me pasó nada. Si me dijeron algo, yo no escuché. Bueno, sí, es que en realidad es eso. Hay que tratar de cerrarse en uno en ese caso y concentrarse y tratar de absorber la energía de abajo que aplaudan o que te arenguen los que están abajo. Buena onda. Así que, entonces, se preparan para el día de mañana. Esto va a ser el día de mañana, ¿verdad? Mañana, exactamente. En la Casa de la Cultura. ¿A partir de qué hora? A las 3 arranca. Van los chicos, ya como que se inscriben, hacen una mini de competición entre ellos. Y a las 4 arranca más o menos. A las 4 ya estaría más o menos arrancando. Así que, y esperamos varios chicos, varios de afuera, del 9, del PEUA y de más lejos también. Ya ha pagado ahí un buen cupo, un buen premio. El ganador de esa compa pasa a una compa en Los Toldos. Así que es un lindo premio. También se van a dar 10.000 pesos y el segundo 5.000. Así que, la verdad, es un lindo premio para que aprovechen los chicos. El nivel que también tenemos acá. Así que, aprovecho nomás. Sí, tal cual. Y si hay gente curiosa que, bueno, nunca tuvo la posibilidad de ver esto, que se acerque. Esto es entrada libre gratuita. Sí, sí, sí. Entra libre gratuita. Así que, a partir de más o menos las 3 de la tarde, en la Casa de la Cultura, ahí en la calle Dorrego y Cecilia Borja. Estábamos todos pensando en la calle, yo también me estaba olvidando en la calle. Ahí en la Casa de la Cultura, en el famoso Agua Corriente, ahí. Cecilia Borja y Dorrego, ahí donde está la Casa de la Cultura. Así que, bueno, trajeron algo para compartir. Me gustaría escucharlo, disfrutarlo un poquito. Y ahí después seguimos charlando un poquito más. Sí, sí. Hacemos freestyle un tema acá el amigo. Yo traje dos temas. Dale, te vamos a escuchar en uno primero. Después hacemos el medio de seguir entre los dos. Por ahí está ahí y dejamos para el final el tuyo. ¿Querés? Hacemos así. Dale. ¿Con qué te...? No sé cuál de la... Después... Cerveza. Cerveza. ¿Puede ser? Ahí va. Si no, de última, después decimos el nombre de la canción. Te dejamos, te largamos, disfrutá, lo disfrutamos a él. Dale, vamos a escucharlo. Ahora va un segundo, ahí. A ver que hay un inconveniente, pero bueno. Si no, no hay problema. Ah, Duque y el de cerveza. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí lo vamos a disfrutar a Payo, entonces, que nos va a convidar algo de lo que van a poder disfrutar mañana también en la Casa de la Cultura, a partir de las 3 de la tarde, mañana, aquí en la ciudad de Carlos Casares. Así que, bueno, si nunca tuviste la posibilidad de escuchar este estilo, bueno, te podés acercar, disfrutar, entrar libre de Twitter. Seguramente hay servicio de cantina, habrá alguna... Sí, seguramente, sí. Bien, bien. Va a haber algo ahí para acompañar el mate, bueno, para pasar la tarde y algo distinto, ¿no? Así que, cuando quiera, diré. Bueno, este es el tema más reciente. Baby, tramo otra cerveza, es que no logro sacarte en mi cabeza, y cuando tú me besas tienes a gusto a cereza, con un poco de alcohol mezclado con la fresa. Yeah, baby, tramo otra cerveza, es que no logro sacarte en mi cabeza, y cuando tú me besas tienes a gusto a cereza, con un poco de alcohol mezclado con la fresa. Yeah, del 1 al 10 yo estoy un 100, tú sabes que yo me porto bien, porque yo te veo en todos lados, me tienes como hechizado, no olvido lo que hicimos ayer, chingamos hasta el amanecer, tu cuerpo me ha enamorado y tu sonrisa emocionado. Yeah, a ti te gusta cuando nosotros nos vemos, ¿qué tal si de vuelta esta noche nos comemos? Y después del par y a mi casa nos volvemos, tú sabes que... Baby, tramo otra cerveza, es que no logro sacarte en mi cabeza, y cuando tú me besas tienes a gusto a cereza, con un poco de alcohol mezclado con la fresa. Yeah, baby, tramo otra cerveza, es que no logro sacarte en mi cabeza, y cuando tú me besas tienes a gusto a cereza, con un poco de alcohol mezclado con la fresa. Yeah, y ya tú sabes como soy contigo, todos pensando que solo somos amigos, en la cama somos como enemigos, y nunca queremos a nadie de testigo. Yeah, a ti te gusta cuando nosotros nos vemos, ¿qué tal si de vuelta esta noche nos comemos? Y después del par y a mi casa nos volvemos, tú sabes que... Baby, tramo otra cerveza, es que no logro sacarte en mi cabeza, y cuando tú me besas tienes a gusto a cereza, con un poco de alcohol mezclado con la fresa. Yeah, baby, tramo otra cerveza, es que no logro sacarte en mi cabeza, y cuando tú me besas tienes a gusto a cereza, con un poco de alcohol mezclado con la fresa. Yeah, y ya tú sabes como soy contigo, todos pensando que solo somos amigos, en la cama somos como enemigos, y nunca queremos a nadie de testigo. Gracias, gracias. Bueno, lo escuchábamos, Kevin, el Paio Almirón. ¿El sobrenombre por qué viene ahí, Teres? ¿El Paio? Sí. Bueno, ahí en Cadré, en mi pueblo, en mi pueblo de Cadré, me empezaron a decir Paio, porque yo miraba un programa y decían mucho Paio, Paio, yo lo repetía de chiquito y ya me quedó Paio. Bien, bien, buen sobrenombre, es raro, ¿no? Pero está bueno, está bueno. Vos Nico también, Nico, artísticamente tenés un nombre, ¿no? A veces yo lo he visto decir porque yo fuera jodado, para hablar en inglés soy un queso, ¿no? Él es Kevin, bueno, quien está escuchando, quien cantaba era Kevin Almirón, más conocido como el Paio, y lo tenemos a Nico González, que es Nick M. Zing. Nick M. Zing. Nick M. Zing, ahí está. Por eso a veces evito, le digo Nico González, yo a veces las canciones también las paso a castellano porque para hablar en inglés se metraba mal la lengua y digo, soy un queso hablando en inglés, por eso trato. Igual que sería Cazares Steel o Cazares Style. No, es Casa Freestyle. Ah, Casa Freestyle. Viste, yo soy tan, tan, soy un queso hablando en inglés, fuera de joda. Así, bueno, ahí están los chicos contándonos que, bueno, mañana, sábado 10 de junio, se viene el, ¿el qué? Decilo vos. Competencia de Freestyle. Freestyle, ahí está. Freestyle, para el que no sabe, son rimas improvisadas en el momento. Claro, bien, bien. Con respecto vos a Paigo, ¿las canciones tuyas apuntan hacia algún tema social o es abierto? ¿De qué hablan un poquito? ¿Tenés canciones propias, dijiste, que habías escrito en pandemia? Sí, son canciones propias. Son más personales, tipo tengo canciones de amor, o sea, personal, de perreo y también rap, como hace él. Algunos rap sí tienen más un poco social y eso. Tengo rap de desamor, uno de la calle y otro, bueno, para Dios. Bien, bien, bien. Y digamos, ¿estos temas los escribiste en pandemia o fueron surgiendo ahora más? La mayoría lo escribí en pandemia y lo fui publicando ahí en el 2021. Y bueno, ya, este el de cerveza lo escribí el año pasado y ya lo publiqué este año. Bien, bien. Y en el mundo íntimo de tus amigos, ¿cómo fue? ¿Qué repercusión tuvo? Porque viste que tenés amigos buena onda y tenés amigos que te va... ¿Cómo fue a nivel personal? Muy familiar, o sea. Personal, no, se lo tomaron bien. O sea, como que nunca me vieron hacer música porque nada que ver. Y bueno, al principio les parecía un poco raro, pero después se lo empezaron a tomar bien. Bien, bien. ¿Y familia? ¿Familia? Bueno, mi vieja al principio decía, dejate de joder y seguí estudiando y todo eso. Y bueno, yo terminé la secundaria y todo eso. Y bueno, y mi viejo, bueno, a mi viejo le gustó mi música de una. Mi vieja sí le gustaba, pero no quería saber nada. Claro. Es que es muy normal. Quedate tranquilo que es muy normal que los padres, sobre todo, bueno, obviamente, quieran o nos vean como que lo que estamos haciendo... A ver, creo que cualquier padre quiera que el hijo tenga, no sé, que sea médico, abogado, apunta a eso, ¿no? Pero obviamente después respaldan lo que van haciendo con él. Y uno va demostrando que le gusta eso. Y creo, yo siempre digo que a un hijo no se lo puede privar de nada, que haga lo que verdaderamente le guste y sienta dentro de él. Así que eso está muy bueno. Así que más allá de que obviamente en algún momento te han dicho, che, como decís, bueno, dejate de joder y estudiar. Hoy por hoy yo creo que debe estar recontra contenta de lo que estás haciendo y que obviamente estás subiendo material. Esto tiene repercusión nacional, mundial, porque cualquiera te puede... ¿Dónde los pueden encontrar, chicos? ¿En qué redes sociales? Dale, Nico. Yo los temas los tengo en Facebook casi siempre. En Facebook. Sí, Nico González. Nico González, bien. También tenés Instagram igual, ¿verdad? Ah, Instagram también, sí, se me ha olvidado. González M. Nicolás. Bien, ¿eh? ¿Y a vos, Payo? Bueno, en las redes, en las plataformas digitales, buscame como elpayo, como está escrito ahí. Y bueno, en Instagram estoy como el.payo, en Facebook Kevin Almirón y la página de Facebook el.payo también. Bien, bien, bien. En YouTube elpayo. Elpayo. Bien, bien, los van a encontrar ahí a los chicos. Y obviamente los van a conocer un poquito más a través de sus redes sociales. Obviamente los pueden agregar, los pueden seguir. Los van a encontrar a ellos, a ellos que están aquí, que nos están visitando. Vamos a hacer algo más. ¿Quieren hacer uno juntos o querés hacer el otro, que haga el otro y cierran con los dos juntos? Como quieras. ¿Cómo les queda más cómodo? ¿Cómo quieran? Si no, tirate vos el free y después yo tiro el demo. Bueno. Dale. ¿Por qué no tiramos un free? ¿Vos podrían uno de los dos? ¿Para hacerlo un poco más? ¿Crees vos? No, yo te quería dejar el free para vos, para tener algo vos solo. Dale, dale. Hacemos un freestyle. Dale. Los escuchamos. No, no. El otro, el otro. El que tiene un dibujito. El del dibujito. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Un freestyle. Dale. ¿Vas vos primero? Yeah, yeah. Acá venimos para hacer un poco de bardo. Lo hacemos en el programa de Chiquito Pardo. Esto es reclutando mentes. Pero hoy vinimos a reclutar gente. Sí, a un nuevo ambiente. Algo diferente. Competencia de freestyle. En cazares dice presente. El rap siempre en la zona. Mi amigo me pasa el tema en esa consola. Y fíjate cómo suena. En el termo de boca lo hacemos así. Nos me ha convidado un mate. Mal ahí. Pero no pasa nada. Lo hacemos así. Improvisada. Estas palabras que salen de mi mente. Lo hacemos frecuente. Acá con el payo. Mostrando el ambiente. Un poco del rap. Bien equilibrado. Lo hacemos tranquilo. Mi hermano. Yeah. Ey. Yeah. Dice. Vamos bien tranquilos tirando unos free. Sabes que nosotros vamos a tirar de casa free. Lo que vamos a hacer. Vamos a competir. Mañana que vamos a tirarnos una rima improvisada. Tú sabes que esto no tiramos ninguna parrafada. Sabes que esto no es escrito. Ey. Yo te lo improviso. Sabes que no me dio el mate. Bueno. Eso de mala onda. Bueno. Prefiero tirarme unos temas que yo tengo escritos. Pero Nico me invitó para tirarnos una free. Le dije que lo tire. Solo él. Pero bueno. Le vamos a dejarlo a él. Me deja a mí. Me pasa el mic. Lo hago tranqui así. Porque suena con estilo. Fíjate como vengo. En esto improviso. Lo hacemos tranquilo en este piso. Suena en el aire. Lo hacemos en casare. Lo hacemos en la zona. Lo hacemos en todas partes. Expresando arte. Lo hacemos a menudo. En esto no me quedo mudo. Y sale un poco crudo. Pero igual. Le mandamos pa' delante. Sale improvisada. Le ponemos el pecho. Y la bandera la coronamos. Lo hacemos tranquilo mi hermano. Y el estilo lo mostramos. Un poco de casare. Lo que va a sonar mañana. Así que espero. Que la gente acompaña. Y si hace frío. Traete una frazada. Pero no te pierdas. La rima es improvisada. Que los pibes van a traer. Porque se va a competir. Y sangre va a correr. Sangre. Por las cosas que van a decir. No va a salir nadie apuñalado. No se persigan ahí. Seguimos tirando. Seguimos tirando. Improvisando. Sabe que nosotros lo vamos a hacer. Vamos a ganar. Vamos a vencer. Esto. Ey. Ey. Yo soy The River. Pero bueno. Quiero un mate. Yo soy The River. Soy un líder en esto. Ey. Tiramos. Pero no soy tan experto. En el free. Pero sabes que yo te puedo ser. Un MC. Un rapero. Un trapero. Yo te tiro todo. Ey. Porque yo tengo todo. Para tirarte. Ey. Para rimarte. Para rapearte. Todo esto. Ey. No me sale nada. Pero bueno. Dice que no sale nada. Pero yo no me quedo. Con la garganta vacía. Lo hacemos tranquilo. Tirando mi rima todo el día. Lo hacemos de noche. Y también de día. Lo hacemos así. En esquina o en el barrio. Lo hacemos en el aire. Donde se va cortando. Bien. Impresionante. Chico. La verdad que es impresionante. ¿Cómo se hace para hacer esto así? Tan así. Digamos. La rima ahí al toque. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es? Es un poco de práctica también. Siempre. Estar todo el día improvisando. Vas mirando objetos y vas. Claro. Pero es impresionante. O sea. Lo arman ahí. Lo van y lo van dando ahí. En el caso tuyo. Vos decís que sos más nuevo. ¿No? Claro. Sí. ¿Y cómo haces? ¿Te cuesta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un poquito. Tipo. Yo soy más de escribir los temas. Claro. Pero tipo para improvisar intento ver las cosas o si es una batalla escucho bien lo que me dicen y yo tipo ya a la hora de responder tipo algo me tiene que salir. Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Y vos, Nico, en tu caso aparte vas mirando ¿no? ¿Qué te es más cómodo? ¿El hecho de escribir o no? O sea. No, no, me gusta más el freestyle exactamente. Me gusta más el estilo libre, o sea, improvisar con palabras. En batallas mucho no me gusta. Hago sí, pero no me cabe tanto. Me gusta más el estilo libre, pero me gusta más el tema de que se te paran a ver y enseñarle algo. No es solamente un batalla. Vos le puedes hacer un tema con lo que vas viendo en el momento. Me gusta más eso. Bien, bien. También, bueno, obviamente muchos te tienen identificado hoy por hoy con una canción que hiciste para alguien que identificó nuestra ciudad. ¿Cómo surge eso? Hablamos del gran Roberto Mouras, el corredor de turismo carretera que identificó, que nos hizo conocer a nivel nacional, obviamente, y que obviamente es el escudo de Carlos Cazares, es quien identifica a Cazares. Por ahí, bueno, obviamente para las nuevas generaciones ya es como que van quedando un poco desactualizadas, pero es el símbolo de Carlos Cazares, Roberto Mouras, y vos hiciste una canción. ¿Cómo surge eso? Contanos un poco la historia de eso. Yo sé que siempre que pasaba por ahí veía el auto en el gozo y me daban ganas de hacer un tema, del museo digo, veía siempre y digo, estaría bueno hacer un temita y la gente, los pibes, los más chicos, los que están con el ambiente del rap y es lo que más hoy en día se escucha mucho, hacer un tema, bueno, que hable de la historia de él, de la vida de él y que se refleje con el rap. Y me surgió, bueno, hacerle un tema, otra que tenía ganas de hacerle un temita a él, que creo que a nadie se le habría ocurrido hacer, y le faltaba hacer un tema a él. Es más, le faltaría hacer más temas a él. Y bueno, se me pintó por pintar y bueno, lo quisimos hacer y salió lo que salió. Ahora estamos a ver si podemos grabar el videoclip. El tema todavía no está subido en ningún lado, anda por ahí igual el temita, pero no está subido en ningún lado porque la idea de mí es que salga con el videoclip. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Salga con el videoclip. Bien, bien, qué bueno, buena idea, buena idea y está bueno que eso, a nivel personal me gustaría que empieces a explotar un poco más las redes, así de subir canciones. Estamos igual, estamos medio apagados igual el tema, pero... Sí, pero así como el payo tiene el canal de YouTube, te tendrías que hacer tu canalcito de YouTube y empezar a subir, empezar a subir así. Igual, viste, pasa que tengo temas, viste, pero Desparramado grababa en todos lados, digamos, y los temas que tengo los tengo desparramados en varios lados. Tengo que ponerme a ver en dónde están, buscarlos y ver si los puedo yo subir al mío, si me hago cosas o eso en el canal. Sí, sí, sí. Eso es lo que no sé bien cómo será el tema. Si no, me tendría que ver grabar de vuelta todos los temas que tengo, porque grabado más o menos debo tener ocho o nueve temas, pero los tengo todos desparramados. Claro, claro. Y eso es lo que tengo que ver con el tema, volverlos a grabar y eso. Sí, sí, sí. Y así, obviamente, esto queda todo, obviamente, ya, digamos, en las plataformas para que la gente los pueda escuchar también. Así que, bueno. Exactamente. Entonces, mañana, no este sábado, mañana, mañana, yo estoy perdido con los días, mañana, sábado, a partir de la tarde, entonces, se vienen en la Casa de la Cultura algo, ¿es la primera vez que se hace en Casa de la Cultura esto? Ahí sí, pero es la segunda fecha, la primera la hicimos en la Plaza España y competidores hubo 13, ¿eran el momento? Sí, el momento. 13 y no se le dio tanta difusión. Ahora se le dio más, se le dio un cupo a esa compi, un premio bastante lindo, así que calculo, va a haber bastante, bastante pibes van a ir. Bien, bien. ¿Esto va a ser afuera o adentro? Adentro, por las dudas, por el frío, y si termina tarde también, que la gente siga estando. Eso es fundamental, la gente que quiere acercarse va a ser adentro de la Casa de la Cultura, porque la otra vez, cuando se hizo otro evento, se hizo afuera y, bueno, después se puso fresco, pero la gente igual aguantó, pero por ahí digo, hay gente que, me lo repetí, gente que por ahí es chusma, que quiere ir y va a pasar y va a ver, ah, no, no, se suspendió, va a decir, y van a estar adentro, es adentro. Es adentro, es adentro. Es adentro, así que, bueno, el que está escuchando, sepa que es adentro de la Casa de la Cultura, no es afuera, así que entre sin miedo, que no le van a cobrar entrada a nadie. Ya, no, va a estar bueno, con un buen ambiente, así que los esperamos a todos nomás. Bien. Vayan a pasar una tarde frista. Dale. Bueno, el paio lo trajo otro más, así que lo vamos a escuchar, lo vamos a disfrutar. Así nos comparte con otra de sus canciones. Vamos, ¿qué vamos a escuchar? Perrear, yeah, el paio, caje a pie. Les traigo un perreo pa' bailar, hasta abajo dale, ponte a meñar. Me dijiste que te apuesta pa' perrear, si querés te traigo alcohol pa' motivar. Les traigo un perreo pa' bailar, hasta abajo dale, ponte a meñar. Me dijiste que estás puesta pa' perrear, si querés te traigo alcohol pa' motivar. La nena está buena, lo sabe y te provoca, le di un beso en la boca pa' calmarle a una loca. Su familia piensa que es una santa, pero conmigo se porta mal y se pone a chichar. La nena era una santa, algo pasó, seguro algún bobo la lastimó. Ahora se pasa en joda con amigas, ya pasó, ahora ya cambió su vida. En la calle una loca, pero en casa es una santa. Ella quiere algo que tengo que le encanta. Ella mezcla todo con tequila, le voy a meter pa' que se ponga tranquila. Ella es aléjica a los amores, pero toma todo tipo de licores. Aléjica al chocolate y a las flores, le tira el dedo a esos falsos amores. Yeah. Les traigo un perreo pa' bailar, hasta abajo dale, ponte a meñar. Me dijiste que está puesta pa' perrear, si querés te traigo alcohol pa' motivar. Les traigo un perreo pa' bailar, hasta abajo dale, ponte a meñar. Me dijiste que está puesta pa' perrear, si querés te traigo alcohol pa' motivar. Yeah. La lastimaron y ahora anda suelta en medio del pariseo. Anda con amigas en calle de paseo, ella me mira con cara de deseo. Me dijiste que está puesta pa' perreo, y ahora me paso solo en medio del pariseo. Vos misma me dijiste que a tu cuerpo mando fuego, dijiste esa palabra pero te subió el ego. Me dijiste que está puesta pa' perreo, y ahora me paso solo en medio del pariseo. Vos misma me dijiste que a tu cuerpo mando fuego, dijiste esa palabra pero te subió el ego. Les traigo un perreo pa' bailar, hasta abajo dale, ponte a meñar. Me dijiste que está puesta pa' perrear, si querés te traigo alcohol pa' motivar. Les traigo un perreo pa' bailar, hasta abajo dale ponte a meñar Me dijiste que estas puesta pa' perrear, si quieres te traes alcohol pa' motivar Esta puesta pa'l perreo, todos los fines de sale con la amiga al pariseo No fuma pero toma como si fuera un juego, de su ex se olvida y me mira con deseo Yeeeh, ya buscan parison por detrás tiene un montón Me llama con tu amiga cuando quiere diversión Eso la dejo y en el pari se perdió Ahora que no la busqué, conmigo se rindió Ella buscan parison por detrás tiene un montón Me llama con su amiga cuando quiere diversión Eso la dejo y en el pari se perdió Ahora que no la busqué, conmigo se rindió Les traigo un perreo pa' bailar, hasta abajo dale ponte a meñar Me dijiste que estas puesta pa' perrear, si quieres te traes alcohol pa' motivar Les traigo un perreo pa' bailar, hasta abajo dale ponte a meñar Me dijiste que estas puesta pa' perrear, si quieres te traes alcohol pa' motivar Yeah Gracias, gracias Bueno, ahí lo escuchamos a Kevin Almirón, más conocido como El Payo, haciéndonos perrear Perrear Perrear, es tuya también esa canción Sí Bien ¿Y esa cuándo la escribiste? Y ese tema lo escribí ahí en la cuarentena con ganas de salir de ahí Recordando ahí tiempo que salía y bueno, en plena cuarentena y ya en 2021 lo estrené Bien, bien, y los escribiste en pandemia y después, para ponerle la música, ¿cómo fue eso? Después ya, digamos, cuando liberaron la cuarentena, ¿cómo fue eso? ¿O armaste todo vos? Yo distribué, los temas los distribuí yo y bueno, los grabé en el perrear, si este lo grabé en casa Y se lo pasé a un productor y bueno, quedó ahí bien, bien Después, este mismo tema, le hice un remix con dos cantantes más, uno de Mar del Plata y otro de Misiones, creo ¿Y esos chicos cómo los contactas? ¿Cómo fue eso? O sea Gracias a la misma cuarentena, se armaron varios grupos de WhatsApp y bueno, nos compartimos temas y esto, y esto que el otro Y bueno, vos decís quién quiere participar en este tema o en el remy de este tema y bueno, ellos te escriben al privado Claro, que buena experiencia, está bueno O sea, yo digo que más allá de la pandemia no fue joda, ¿no? Pasaron cosas heavy, malas Creo que al músico le sirvió mucho la pandemia, ¿no? Al músico le sirvió mucho para crecer, para ganar experiencia, para compartir estas cosas, ¿no? Como contabas vos, me parece que es fundamental eso, en el hecho de eso, ¿no? De la música, que se pudo hacer muchas cosas que antes por ahí se obviaban, no se hacían, ¿no? Me parece que eso es importante Así que bueno, chicos, les quiero agradecer, ¿quieren decirnos algo, agregar algo que estemos olvidando, que nos estemos olvidando acá en esta charla? ¿Que quieran remarcar algo que no les haya preguntado? Es a las 3 de la tarde, a las 4 arrancaría, después, bueno, no hay hora de que termine porque siempre son un poco largas, siempre se alarga un poco Pero más o menos estimamos a las 7, 8 de la noche terminará Bien, bien, músicos, ¿más o menos cuántos va a haber? ¿Tienen idea, más o menos? Competidores va a haber, más o menos entre 20, un poco más, que son los que han escrito y seguramente van a venir algunos más que no hayan escrito van a venir igual Pero entre 20, un poco más capaz Bien, pongámosle 20, más de 20, más de 20 va a haber ahí, así que acérquense, arranca entonces, la inscripción es a partir de la tarde, a las 4 comienzan, así que bueno, a disfrutar algo distinto, algo que ha crecido mucho en este tiempo, como hablamos en el comienzo de la entrevista, no ha crecido mucho en este tiempo, aquí en nuestra ciudad Así que bueno, bienvenido sea esto, les quiero agradecer a ustedes por haberse venido hasta el piso de la radio, Nico, gracias por haberme contactado, obviamente las puertas siempre quedan abiertas para cuando nos tengan alguna novedad futuro para contarnos El mayor de los éxitos en esto, sigan trabajando, no se rindan, laburen en esto que lo hacen muy bien y que, bueno, el día de mañana estén identificados, Nico como banderado, bueno, vos como escolta y todos los que estén por venir Defendiendo a este estilo que, bueno, va ganando su espacio y está muy bueno esto, que sigan defendiendo lo suyo, chicos, así que lo felicito y a seguirle metiéndole con esto Muchas gracias, chicos Bueno, así que, listo, sábado 10 de junio, mañana, a partir de las 3 de la tarde, empieza la inscripción, a las 4 empiezan a sonar los chicos, así que esto es Casa Freestyles Casa Freestyles, así sería bien, mi inglés es pésimo, en la Casa de la Cultura, en Cecilia Borja y Dorrego, esto, mañana, sábado, aquí en Carlos Casares Gracias, chicos Ahí pasaban entonces los chicos que nos vinieron a visitar en el piso de las 105 Cerramos el bloque